El hígado es una de las vísceras más grandes del cuerpo, de las abdominales, para algunos autores el órgano en sí más grande del cuerpo y hoy en este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez abordaremos la anatomía de este maravilloso órgano dividido en dos grandes videos. En esta primera entrega hablaremos de sus generalidades, hablaremos de sus caras y de sus relaciones anatómicas más importantes. Vamos a comenzar entonces hablando de la disposición anatómica de este órgano con respecto al abdomen. Entonces este hígado es un gran órgano que ocupa una gran porción de la cavidad abdominal en el adulto. En el sujeto en vivo está cubierto en gran parte o protegido por la parrilla torácica y por el diafragma que vamos a ver ahorita que va a ser su límite superior. A pesar de que es una víscera intraabdominal no está tan digamos desprotegida o tan expuesta como el resto de las vísceras abdominales. Es uno de los órganos más importantes del cuerpo por la cantidad de funciones que realiza. Se le atribuyen más de mil funciones bioquímicas y funciones fisiológicas que son importantes para el cuerpo. Lo bueno del hígado es que él tiene la capacidad de regenerarse. Incluso usted le estirpa en la mitad del hígado y además de regenerarse él puede suplir las funciones del pedazo de hígado que falta. Pero la estirpación total del hígado es incompatible con la vida ya que tiene tantas funciones bioquímicas a su cargo que es imposible poder vivir sin él. Entonces de acuerdo a la distribución de la topografía abdominal vamos a hablar que el hígado como es tan grande va a ocupar dos de los tres cuadrantes superiores. Decimos que va a ocupar parte del hipocondrio derecho o decimos que ocupa en sí casi todo el hipocondrio derecho pero también ocupa gran parte del mesogastro. Entonces este sería el hipocondrio derecho vean que ocupa casi todo este lugar y esto sería el mesogastro. En mi canal también puede encontrar un vídeo acerca de esta división de la topografía abdominal para que amplíen más que estructuras aparte del hígado se encuentran en estas zonas abdominales. Entonces en esta disposición o en esta imagen podemos ver cómo está protegido enormemente o casi en su totalidad por así decirles por la parrilla torácica mientras que vean el resto de las vísceras abdominales como quedan nada más protegidas por la pared anterior del abdomen lo que le confiere al hígado entonces es que es tanta la importancia que él tiene que él está protegido prácticamente junto con el corazón y junto con los pulmones siendo uno de los órganos más vitales del cuerpo humano. Cuando ustedes diseccionan una pared abdominal anterior y parte de la pared torácica anterior no se va a encontrar el hígado como lo ven en esta imagen y mucho menos si la persona está muerta porque cuando la persona fallece el diafragma se relaja, asciende y el hígado más bien se va hacia arriba. Entonces en esta disección se supone que esta persona está fallecida simplemente el autor que en este caso es el Néter yo supongo que quiso mostrarle que el hígado está allí pero realmente él en condiciones normales cuando el hígado no está grande no debería sobrepasar todo este reborde costal, él no lo debería sobrepasar, es decir usted no podría palpar teóricamente el hígado en una persona normal o una persona que esté vivo. Entonces es un órgano que el peso es muy variable de acuerdo a las personas, puede llegar a pesar entre 1 y 3 kilos pero en promedio se dice que pesa kilo y medio. En el humano usted seguramente debe haber visto este órgano en las vísceras abdominales cuando usted compra un pollo, cuando usted compra una res, es totalmente igual a la textura del humano. Es un órgano que es bastante blando al tocarlo, es un órgano que es de un color rojizo pardusco, bastante oscuro. Eso se debe a la densa irrigación que tiene y también a la ultraestructura anatómica. Entonces dentro digamos de los sistemas corporales el hígado forma parte del sistema digestivo, pero no es netamente un órgano del sistema digestivo, tiene demasiadas funciones, tiene función hematopoyética en el feto, poca función hematopoyética en el adulto, pero además de eso, es una glándula, de hecho se dice que es la glándula más grande del cuerpo. Podemos decir que es una glándula mixta, mixta porque tiene una función exocrina, ya que tiene productos de secreción que excreta a través de conducto, como es el caso de la bilis, que algunas personas piensan que es producida por la vesícula biliar y no, la bilis es producida por el hígado, pero almacenada en la vesícula biliar. Entonces como está digamos siendo excretada a través de conducto, nosotros decimos entonces que es una glándula exocrina, ya que entra dentro del concepto de una glándula exocrina. Pero además de eso, también secreta, o si es, la palabra es secreta, un grupo de hormonas o de sustancias estimulantes que van directamente a la sangre sin pasar por ningún conducto. Es por eso que también se dice que es una glándula endocrina. Entonces por eso decimos que es mixta, porque tiene función endocrina, como la digestiva, y tiene función endocrina para regular el resto de los órganos corporales. Este maestro las traigo a colación, para que vean cómo es el hígado de un recién nacido. Es bastante curioso, ya que el hígado es muy grande en el recién nacido, en comparación con el cuerpito pequeño que tiene un bebé. Entonces el hígado es tan grande que para efectos de anatomía, él digamos que modifica toda la estructura abdominal y torácica en base a él. ¿Por qué en base a él? Porque como él ocupa, vean ustedes, casi la mitad del abdomen del niño, él va a empujar todas las estructuras que se encuentran encima del lado, va a empujar hacia arriba. Es por eso que vemos en el adulto que el pulmón derecho, que es el que le queda justo por debajo, es menos largo que el pulmón izquierdo, que como no tiene hígado que lo empuje, él sí se desarrolla más en sentido longitudinal. Igualmente vamos a ver que por ejemplo el riñón del lado derecho, como le queda debajo de él, él lo empuja más hacia abajo y vemos que el riñón derecho es más inferior que el riñón izquierdo. Vamos a ver igualmente que el ángulo del colon del lado derecho es más inferior que el ángulo del colon del lado izquierdo, que es más superior. Entonces para que vean cómo modifica enormemente la estructura abdominal y la estructura torácica debido a su gran tamaño. Igualmente usted ya debe saber que el midiafragma derecho, que es el que le queda justo debajo del hígado, es empujado tanto hacia arriba que nosotros lo vemos incluso en la radiografía como el midiafragma derecho está mucho más arriba que el midiafragma izquierdo. Aquí en esta imagen más o menos lo puede ver. Esto es para que entiendan lo importante o lo grande que es el hígado en el niño con respecto al resto de sus órganos. El adulto sigue siendo grande pero no es tan desproporcionalmente grande como lo es en el niño. No es que él involuciona, se pone más pequeño. No, no. Es que a medida que crecemos se hace más grande la cavidad abdominal y por ende no se va a notar tan grande en sentido de proporción. Entonces esta visión que estamos viendo aquí es una visión anterior. Imagínense ustedes que este es el diafragma y que aquí cortamos la pared abdominal anterior. Y esta es una visión digamos postero inferior. Estamos viendo el hígado de abajo hacia arriba. Siempre la punta que usted ve, que es cuando se va haciendo más pequeño, eso es el lado izquierdo. Mientras que la parte que usted ve grande y voluminosa eso siempre va a ser el lado derecho. Entonces para que no se vaya a confundir con la rotación que tienen estas imágenes. El hígado por excelencia está descrito como dos grandes caras. Depende del autor, variará el nombre de la cara. Le voy a decir de todas maneras los varios nombres que tiene. La cara digamos que ve hacia arriba y hacia adelante, que es la que vemos cuando vemos un hígado en posición anatómica, es la cara diafragmática. ¿Por qué se llama cara diafragmática? Porque ella está en contacto en gran parte o en su mayor trayecto directamente con el diafragma. Esta cara diafragmática también recibe el nombre de cara antero superior. Porque si usted se pone a ver, imagínese que el hígado es un cubo, entonces esta que está mirando hacia adelante es anterior y la que está mirando hacia arriba es superior. Entonces como esta cara diafragmática me incluye la anterior y la superior, también es llamada cara antero superior o diafragmática. Es bastante fácil reconocerla porque es una cara que es muy lisa, es una cara que es bastante brillante, como usted lo ve aquí, ya le voy a explicar porque es tan brillante y por la convexidad que muestra esta cara hacia afuera. Y la siguiente cara es la cara que entonces va a ver hacia abajo y hacia atrás. No hace falta ser muy inteligente para entender como se llamaría esa cara. Esa cara entonces sería la cara visceral, porque es la que está en contacto con el resto de las vísceras abdominales, pero también es llamada cara póstero porque ve hacia atrás e inferior porque ve hacia abajo. Entonces sería la cara visceral o cara póstero inferior del hígado. Entonces vamos a ver que en la parte anterior, la cara antero superior que es la diafragmática se une o se continúa con la cara visceral. Esa unión o ese borde que muestra la unión de ambas caras se denomina borde inferior del hígado. Eso lo vemos en sentido anterior. Ahora, este borde inferior del hígado es interrumpido por una estructura que tiene una forma de escote. Entonces la vamos a denominar escotadura para el ligamento redondo del hígado, porque resulta que esa escotadura se produce, porque vamos a ver ahorita, que en la cara inferior del hígado, fíjense que aquí estamos viendo la misma escotadura, esta sería la escotadura, está ocupada por el ligamento redondo del hígado. Ella es la que forma la escotadura y por eso recibe ese nombre. Si vemos esta imagen, vean que le estoy punteando también el mismo borde inferior del hígado, que me está separando la cara visceral, en este caso la parte más inferior de esta cara, con esta que sería la cara diafragmática o cara anterosuperior. Y aquí se ve muy bien como está interrumpida por la escotadura. Ahora, el hígado, digamos histológicamente, no voy a tocar la histología porque estamos hablando de anatomía, por fuera está rodeado de peritoneo visceral. Está rodeado de peritoneo visceral y eso es justamente lo que le da ese color brillante cuando usted ve el hígado. Este peritoneo visceral está tan pegado al hígado, está tan pegado que tú no lo puedes separar al menos que lo corte. Y usted ve cuando ve el hígado en el supermercado, usted ve que está brillante y eso es porque tiene pegado al peritoneo visceral. Debajo de ese peritoneo visceral es que encontramos el propio parénchima, o sea el propio órgano peritoneo hepático como tal. Y digamos que la parte más externa del propio órgano, que sería esta que usted ve aquí, vea que aquí ya no tiene el peritoneo visceral, está cubierta a su vez por una cápsula, que es la que denominamos la cápsula de glisson o cápsula hepática. Ahora, en esta cara visceral encontramos una serie de reparos anatómicos que ya vamos a nombrar. Vamos a encontrar primero el lóbulo cuadrado, que eso lo vamos a encontrar hacia anterior. Para que no se confunda, ¿cómo usted va a saber que estamos hablando de la cara anterior del hígado? Muy fácil, usted siempre busque esta estructura que está aquí, que es la vesícula biliar. En donde usted vea la vesícula biliar, quiere decir que esa es la parte anterior del hígado. Entonces, este lóbulo que usted ve aquí, que está entre el ligamento redondo, que es este, y la vesícula biliar, es el lóbulo cuadrado del hígado. Eso lo vamos a ver nada más en la cara visceral, porque si lo vemos en la cara diafragmática, fíjense que no se ve muy bien el lóbulo cuadrado, solamente si lo vemos desde abajo el hígado. Detrás de él, encontramos otro lóbulo que es el lóbulo caudado. Ahora, fíjense ustedes que hay una estructura central que me separa el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Esa estructura central es la que nosotros denominamos la puerta del hígado. En latín es la porta hepatis, o dicho en términos anatómicos, es el hilio hepático. Recuerden que el hilio es el lugar por donde entran o salen estructuras de cualquier órgano. Existe un hilio en el pulmón, existe un hilio en el riñón, existe un hilio incluso en el corazón. O sea, es el espacio del órgano que él dispone para que entren o salgan sus estructuras, ya sean vasculares, ya sean nerviosos. Entonces, la puerta del hígado, la entrada del hígado, está justamente en esta porción central. Es la denominada puerta hepatis, que ya más adelante hablaremos de cuáles son estas estructuras que entran o salen del hígado. Estamos hablando de la cara visceral ahora. Entonces, si usted es acuicioso y si usted está bastante pendiente, va a ver que anatómicamente, o llevándolo a la analogía, estas estructuras que se encuentran en la cara visceral tienen una forma de una H, de la letra H. Digamos entonces que la parte central de la H, o el palito central que une a la H, es justamente ese pedículo hepático, ese hilio, perdón, ese hilio hepático. De manera que cada palito de la H va a significar una estructura. Si nos vamos hacia anterior, vamos a ver primero, esto sería, recuerden, izquierdo y esto sería derecho, vamos a encontrar que el hígado le deja una cisura para que por ahí se meta el ligamento redondo. Este sería el palito, digamos, más anterior de la H. Nos vamos al palito del otro lado y encontramos, digamos, la fosa o lecho donde se encuentra la vesícula. Es denominada la fosa vesicular o el lecho vesicular. Ahora, si nos vamos a la parte posterior, vamos a ver que los otros dos palitos del H, va a ser una, un surco para que se aloje la vena cava inferior, que está al mismo nivel del lecho vesicular, y un surco para que se aloje el ligamento venoso. Hay estructuras aquí que tal vez ustedes nunca han escuchado porque son estructuras embriológicas. La vena cava inferior ya la deben conocer, la vesícula biliar la deben conocer, en mi canal también está un video de la anatomía de esta vesícula biliar, y el ligamento venoso no son más que los restos del conducto venoso del embrión. En el embrión existía una arteria, esa arteria la ha denominado el conducto venoso embrionario. Cuando el niño nace, está se oblitera, se fibrosa, y es que forma el ligamento venoso que nosotros vemos aquí. Y el ligamento redondo del hígado, que sería este que usted ve aquí, no es más que los restos, los vestigios de la vena umbilical que se oblitera. Igualmente, esta es la vena umbilical en el feto, en el embrión, cuando el niño nace ya no necesita esa comunicación directa y simplemente se fibrosa o se oblitera. Y es cuando se forma entonces el ligamento redondo, son los vestigios de la vena umbilical que se obliteró. Esas son las estructuras entonces que encontramos a nivel de la cara visceral del hígado. Entonces ya vamos a seguir con el video, pero antes no se vayan a despegar del mismo. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted se suscriba al canal. Aquí en la esquina de abajo, usted le da click donde dice suscribirse y automáticamente que adentro del canal, puede buscar todos los videos de anatomía abdominal, de anatomía torácica de los miembros y así ampliar más el conocimiento. Lo único que le pido a cambio es que se suscriba al canal. Seguimos entonces hablando de los lóbulos hepáticos. Vemos que anatómicamente hay una división lobular que no es igual a la, digamos, división que existe desde el punto de vista funcional y quirúrgico. Vamos a hablar primero de la lobulación anatómica. ¿Por qué se llaman lóbulos anatómicos? Bueno, porque usted ven una disección de hígado y lo ve bien grande. Es difícil no decir cuáles son los lóbulos anatómicos del hígado porque son bastante prominentes y están bastante separados uno de otro. Vamos a hablar primero de los lóbulos anatómicos derecho, que es el lóbulo anatómico más grande, más prominente, que ocupa tanto el hipocondrio derecho como parte del epigastrio, aunque digamos clásicamente lo describen como parte del hipocondrio derecho, pero realmente lo ocupa dos partes. Y este, que es el más pequeño, que es el que cruza la línea media que se encuentra solamente en el epigastrio, que sería el lóbulo anatómico izquierdo. Veanlo como es más pequeño, es más puntiagudo. Lo que separa el lóbulo anatómico derecho al izquierdo primero es este ligamento que ven aquí, que es el falsiforme, desde el punto de vista andero superior. Y desde el punto de vista inferior, vamos a ver que es el surco del ligamento redondo y el surco del conducto venoso, del ligamento venoso embrionario. Esos son los que me separan a esos dos grandes lóbulos anatómicos. Ahora, ¿qué son los lóbulos funcionales? Bueno, estos ya son los lóbulos que usan quirúrgicamente, son los lóbulos de cómo funciona el hígado en sí, que no difieren bastante de los lóbulos anatómicos. Estos lóbulos funcionales, vamos a hablar de dos, de un lóbulo funcional derecho y de un lóbulo funcional izquierdo. Sin embargo, esto se usa en la clínica. Son divisiones imaginarias, hechas, digamos, no tanto a priori, pero sí son divisiones que no son anatómicas, que es difícil tú decir anatómicamente, aquí termina esta división y aquí comienza. Entonces, esto sería para que usted entienda el lóbulo anatómico derecho y el izquierdo, para que no se confunda. Vean aquí el ligamento falsiforme, cómo me separa los dos lóbulos anatómicos. Pero el lóbulo funcional derecho es desde esta línea que usted ve aquí enseguida y este sería el lóbulo funcional izquierdo. Ambos lóbulos pesan aproximadamente lo mismo y miden aproximadamente lo mismo. Reciben la cantidad de sangre igual funcional. Ambos lóbulos. Es la que usan en cirugía. Es la que usan desde el punto de vista funcional. Si nosotros lo vemos en un punto de vista inferior, vemos que la línea que me separa el lóbulo funcional derecho y el izquierdo no pasa a nivel de donde pasa la línea que me separa los lóbulos anatómicos, que les recuerdo que era aquí. Vea allí cómo se ve el ligamento redondo. No, esta es una línea que pasa aproximadamente a nivel de la vesícula biliar. Vean que es bastante a la derecha de donde sale la división de los lóbulos anatómicos y en la parte posterior corta el lóbulo caudado. Vean cómo pasa a través del lóbulo caudado. De hecho por eso es que se dice que el lóbulo caudado y cuadrado ellos pertenecen al lóbulo anatómico derecho. Pero funcionalmente el lóbulo cuadrado es parte del lóbulo funcional izquierdo y el caudado es mitad y mitad. Una mitad para el funcional izquierdo y una mitad para el funcional derecho. Vean que es bastante distinta esta clasificación. Entonces esta clasificación funcional hace que ocurra la segmentación hepática que fue descrita por Couineau. Como se pronuncie, este era un anatomista francés, un cirujano francés. Entonces este dividió el hígado en segmentos, que son los famosos segmentos vasculares. ¿Qué dijo él? Bueno, el hígado está dividido en ocho segmentos y después con el tiempo se agregó un noveno segmento. Le voy a explicar cómo son esos segmentos vasculares. Vamos a tener unos segmentos que quedan en el lóbulo derecho y unos segmentos que quedan en el lóbulo funcional izquierdo. Vamos a hablar primero de los lados derechos. Recuerden ustedes que esta línea divisoria es la que me separa ambos lóbulos funcionales, que sería esta misma línea que usted ve aquí. Estos serían los derechos y estos serían los izquierdos. Igual aquí estos serían los izquierdos y estos serían los derechos. Primero tenemos los anteriores, que van a ser dos. Un lóbulo antero superior y un lóbulo antero inferior. Por supuesto, una visión inferior no vamos a ver el antero superior, pero de una visión inferior, aquí medio se ve, vean por el color, el lóbulo antero inferior. Luego nos vamos hacia el lateral derecho, hacia la parte más externa, y encontramos a los posteriores. Tendríamos este que vemos aquí en lila, más o menos ese color, que sería el lóbulo póstero superior y debajo de él el lóbulo póstero inferior. Estos serían entonces los cuatro lóbulos que se encuentran dentro del lóbulo funcional derecho. Ahora, del lado izquierdo tendríamos primero los lóbulos medios. Este que usted ve más arriba sería el lóbulo medio superior, algunos autores lo llaman lóbulo medial superior, y este que está abajo sería el lóbulo medio o medial inferior. Y si nos vamos hacia afuera, tendríamos los laterales. Este sería el lóbulo lateral superior y lóbulo lateral inferior. Hasta allí todo bien porque serían cuatro lóbulos para cada, cuatro segmentos, perdón, para cada lóbulo. Pero resulta que yo les dije que agregaron un noveno lóbulo. Ese noveno lóbulo es el denominado lóbulo caudado. Ese lóbulo caudado, como yo les dije hace rato, él tiene una parte en el lóbulo funcional derecho y una parte en el lóbulo funcional izquierdo. De hecho, él recibe ramas de ambas venas portas y de ambas arterias hepáticas, que vamos a ver ahorita cómo es la irrigación en el siguiente video. Este lóbulo caudado se divide en tres porciones. Hablamos de una porción derecha, que es esta que ven en azul más claro, perteneciente al lóbulo funcional derecho. Una porción izquierda, perteneciente al lóbulo funcional izquierdo. Y hablamos de un proceso caudado que se encuentra dentro del lóbulo funcional del lado derecho. ¿Por qué es importante esta segmentación hepática? Es importante porque son segmentos independientes entre sí. Cuando hacen cirugía de hígado, ellos generalmente estirpan un segmento en particular del hígado porque saben que los otros segmentos son independientes. Vean que cada uno le llega una arteria, cada uno le llega una rama del sistema colector biliar y le llega una rama de la vena porta por separado a cada uno de los segmentos hepáticos. Aquí vemos, por ejemplo, los anteriores, aquí vemos los posteriores, aquí vemos los laterales y aquí vemos los medios. Medio superior, medio inferior. Este que vemos aquí en azulito, veanlo aquí. Ese sería el lóbulo caudado que tratarán de hacer un esquema. Vean cómo recibe rama del lado derecho, izquierdo, perdón, y aquí una rama del lado derecho. Es densamente irrigado. Aquí también podemos ver cómo cada segmento hepático tiene una rama biliar, una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática, que es la famosa triada portal que llega a todos y cada uno de los segmentos hepáticos. Este fue todo de la primera entrega del hígado. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video si te gustó y también puedes buscarme en mis redes sociales en Instagram como arrobajuampisosanchez1315.